bueno todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido estancados por alguna u otra razón ya sea por falta de dinero porque las personas no creyeron en nosotros o pensábamos que las personas no creían en nosotros o simplemente pues porque no te crees capaz de alcanzar ese sueño no tan tan anhelado porque sientes que tú que tu realidad está como muy por debajo de eso te sientes pequeño inferior crees que nunca logrará ser o llegar a donde están los triunfadores a donde ellos han podido llegar pero la realidad es que emprender o lograr el éxito no tiene nada que ver con tu condición con tu religión con tu sexo todos repito todos podemos alcanzar el éxito solamente es proponérselo y pensar que tienes que trabajar como si no hubiera mañana para ello si me permites una sugerencia no le digas a nadie o no le cuentes a nadie tus planes sea simplemente ponte a hacerlo pasa a la acción y no se lo digas a nadie porque mucha gente pues te va a intentar tirar por los suelos hay gente que lejos de alegrarse pues eso por tu éxito se va a alegrar por tu fracaso y va a hacer todo lo posible por hundirte porque te sientas un fracasado una fracasada así que simplemente pues ponte manos a la obra empieza a darle duro me caigo aprendo me levanto y para adelante sin escuchar a nadie sólo escucha a éste como siempre digo a tu corazón o aquellas personas que estaban en tu lugar aquellas personas que estaban en una situación como la tuya o peor que igual tú sientes que estás muy abajo o que no estás nada preparado que no reúnes las condiciones pero probablemente muchas de esas personas que han alcanzado el éxito estaban incluso peor que tú probablemente tú estés en una situación aunque te veas muy mal una situación privilegiada incluso me gustaría ponerte algunos ejemplos de personas que alcanzaron el éxito y que estaban en una situación complicada y lo que quiero decirte que esas personas no triunfaron por ser precisamente unos cerebritos por ser extremadamente inteligentes lo que tenían estas personas eran muchas ganas mucha motivación mucha ilusión y mucho foco puesto en su meta esas personas no dejaban espacio para el pensamiento negativo para el pensamiento derrotista sólo miraban hacia adelante con constancia con perseverancia y lo que te digo el foco todo el rato puesto en su meta en su sueño y los errores que son muchos cuando estás empezando cualquier proyecto pues no les dominaban y no les desanimaban lo que significaba esos errores era pues eso me caigo aprendo y adelante era un paso más hacia el objetivo el primer caso que te quiero contar es el de un niño al que le dijo su profesor que no tendría éxito en la vida que con su poco talento y su poca inteligencia no llegaría a nada y esto es algo que hemos escuchado en varias historias tal vez sea real tal vez sea para edulcorarlo un poco añadirle un poquito de drama al asunto aunque te diría que en la vida real por desgracia hay mucho profesor que puede saber muchas cosas de su materia pero tiene cero empatía o cero humanidad con sus alumnos te hablo por ejemplo de mi caso si yo he tenido en esta vida no sé vamos a poner 40 profesores en los diferentes etapas de mi vida yo he de decirte que tuve tres profesores sobre todos pero pero también el otro tuve tres profesores que fueron una auténtica porquería de seres humanos para mí y que lejos de ayudarme fueron en contra de del don que yo tenía para algunas cosas como la música como la electrónica incluso el dibujo la poesía y no me ayudaron nada fueron para mí fueron malas personas no entonces eso de que de que estas personas famosas que todos conocemos ya es probable que sea verdad que tuvieron unos profesores que eran lamentables y que tiraron por tierra de manos su sueño no o intentaron tirar por por tierra porque veremos que luego alcanzaron el éxito no en el primer caso te hablo de este niño al que le decían eso que no llegaría nada y este niño ya desde muy joven ya era emprendedor su primera iniciativa fue empezar a vender periódicos y chucherías galletas chocolates al poco tiempo cuando reunió un poco dinero se compró una imprenta de segunda mano creó su propio periódico es decir ya siendo muy joven ya era un gran emprendedor porque veía que los niños les encantaban las chucherías los chocolates las golosinas entonces dijo aquí hay negocio y a los mayores les gustaba o los adultos les gustaba leer el periódico dijo aquí hay negocio le salió bien la cosa ya empezó a ganar dinero pues no le salió muy mal porque una noche de repente algo falló algún líquido se cayó y quemó todo el lugar donde estaba trabajando por lo tanto lo perdió todo sea ese adolescente con tanta ilusión que estaba empezando a ganar un poco de dinero de repente se vino todo abajo que ocurre en muchos casos que cuando te sientes fracasado así en tus primeros intentos ya dices yo no valgo para esto tiro la toalla y lo dejo absolutamente todo bueno pues este chico lejos de derrumbarse empezó a viajar un poco por los diferentes pueblos o ciudades empezó a trabajar en un montón de cosas que nada tenían que ver con aquella imprenta con aquello con aquella venta de chucherías trabajaba en todo lo que podía pero lo que iba ganando lo poco que iba ganando lo invertía en que en libros lo invertía en leer en cultivarse en aprender todo aquello que él quería y a base de leer y prepararse y formarse e insistir e ir alternando los estudios con el trabajo en 1868 publicó su primer invento él quería ser inventor se convirtió en autónomo y se puso a crear inventos y me imagino que ya te estarás haciendo una idea de quién estoy hablando no del inventor más prolífico de los eeuu con más de mil inventos patentados se decía que cada 15 días patentaba algo el tío no paraba y efectivamente habrás intuido que estamos hablando de thomas alba edison criticado por muchos si tal vez tengan razón en que le robó patentes a tesla pero lo que queda claro es que independientemente si le robó alguna patente o no este hombre estuvo trabajando durante mucho tiempo durante muchas horas encerrando encerrado en su laboratorio y este hombre ha aportado al mundo muchas cosas muchos avances en tecnología en electricidad e incluso en el mundo del cine y hay una frase que se le atribuye a él respecto a lo del invento de la bombilla y es no es que haya fracasado he encontrado 10.000 formas que no funcionan es decir en la 1001 ya he descubierto con todos los errores anteriores cómo funciona la bombilla y aquí la tengo el siguiente ejemplo que te quiero poner es de un niño que nació en una granja en un seno de una familia bastante humilde y que estuvo trabajando en la granja pues prácticamente toda su adolescencia un trabajo que odiaba y que compaginaba con un con un trabajo que le daba algo más de libertad y que disfrutaba y era reparando relojes su madre le obligaba a estar en la granja a sacarla adelante no porque entendía su madre que era el trabajo que le tocaba a él pero en cuanto su madre murió él salió de la granja y se fue a detroit a aprender el oficio de maquinista el oficio de mecánico y no tardó mucho en crear su primera compañía su primera compañía no fue muy bien creó otra y llegó a crear hasta cinco las cinco compañías no fueron muy bien hasta que creó una sexta y entonces se convirtió en la persona que todos conocemos y no es otra que el gran henry ford de no vemos el caso de una persona que falló en cinco compañías no en una ni en dos sino en cinco y lejos de tirar la toalla él tenía puesto ahí el foco quería seguir adelante dijo yo lo voy a conseguir sí o sí efectivamente a la sexta lo consiguió por lo tanto es muy importante no tirar la toalla y a él se le atribuye una de estas míticas frases sobre motivación sobre inspiración sobre emprendimiento de que el fracaso es simplemente la oportunidad de generar nuevas circunstancias nuevas cosas pero con más inteligencia el siguiente caso es de una mujer una gran luchadora que todos conocemos y es una mujer que desgraciadamente fue abusada sexualmente por su primo y por su tío desde los 9 hasta los 13 años fruto de ese abuso pues quedó embarazada desgraciadamente o por suerte en esa edad el niño falleció al poco tiempo con ese panorama y con esa vida pues lejos de tirar la toalla y hundirse ella decidió tirar para adelante decidió estudiar encontró un primer trabajo como reportera pero fue rechazada o fue despedida porque no daba una imagen adecuada para la televisión fíjate qué cosas de la vida que hoy es probablemente la periodista más famosa o más poderosa según la revista forbes del mundo ha creado el programa más visto de la televisión no de la televisión norteamericana sino de la televisión mundial ha sido galardonada con varios emis ha estado nominada al oscar y bueno pues es no es otra que la gran opra winfrey que todos conocemos fíjate qué dura vida desde un principio y a dónde ha llegado y a dónde está a día de hoy como dato curioso respecto al dinero que todos en ese sentido somos un poco cotillas y nos gusta saber el money la plata que tienen los demás que fue la persona afroamericana más rica del siglo 20 ahí queda la cosa de empezar tan humilde en aquellas condiciones tan extremas y con una vida tan dura a llegar a ser la persona más rica del siglo 20 afroamericana y como frase motivadora que también se le atribuye a ella no de estas motivadoras pues es la de adelante déjate caer que el mundo se ve muy diferente desde el suelo y es verdad cuando a veces cambias el ángulo de visión cuando a veces cambias el prisma cuando a veces amplías esa mirilla por la que o a través de la que ves el mundo las cosas se ven muy diferentes en ocasiones muchísimo mejor de como las veías antes y la siguiente persona que es conocida sobradamente por todos no es uno de los mejores deportistas de la historia pues empezó también con una vida un poco dura fue rechazado por su equipo de baloncesto en la escuela porque no daba la talla estaba como un poco desarrollado no para jugar en ese equipo él declararía años después no que al llegar a sentir esa decepción de rechazo no ese malestar profundo que le tocó el alma que le tocó el corazón se prometió a sí mismo que nunca volvería a dejar que esa sensación entrara en su cuerpo en su alma y lo que en lugar de verlo como un fracaso lo que fue fue todo lo contrario fue todo motivación para empezar a trabajar como un auténtico loco como para empezar a volcarse por completo en formarse en entrenar en levantarse todos los días a las seis de la mañana para llegar a la cancha mucho antes que sus compañeros para llegar al colegio mucho antes que sus compañeros y empezar a practicar tiros libres tiros libres tiros libres durante 23 horas por la mañana y luego cuando acababan la jornada él se quedaba incluso 23 horas más practicando y practicando y practicando una vez dijo he fallado más de 9000 tiros he perdido más de 300 partidos me confiaron 26 ocasiones en 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y lo fallé bueno pues lejos de amedrentarme o de tirar la toalla o de sentirme de nuevo como cuando era más joven fracasado aprendí de todos esos errores y por eso al trabajar tanto y al darle la vuelta a esa tortilla me he convertido en uno de los mejores jugadores de la historia para algunos esto ya lo digo yo no lo dice él para algunos probablemente el mejor jugador de baloncesto y nosotros que el gran crack michael jordan y ojalá este vídeo te sirva os sirva a los que me veis a través de esa cámara me sirva a mí mismo y nos sirva a todos como motivación cuando a veces sentimos que hemos fracasado lo que tenemos que hacer es después de caernos aprender la lección como siempre digo levantarnos con dignidad la cabeza bien alta barbilla arriba como dicen los militares y mirada siempre al frente el secreto del éxito es 20% preparación o talento 80% insistencia perseverancia constancia nunca dejar de trabajar por cumplir ese sueño nunca perder el foco de lo que queremos conseguir y recordemos todos yo el primero que si te caes una primera vez hay una segunda y una tercera y una cuarta y no sientas que van a sentir otros vergüenza o que te van a llamar fracasado porque tu vida es tu vida y lo más importante es tu vida y tú tienes que mirar por ti y la opinión de los demás no te debe afectar en estos momentos algunos te van a criticar y te van a decir otra vez ha fracasado en un negocio ahora se mete en otro bueno pues al final si lo consigues por lo tanto no dejes que otros digan desde su sofá personas que jamás lo han intentado personas que nunca han dado el salto que nunca se han atrevido que siempre han estado ahí en su zona de confort esas personas te van a criticar te van a juzgar y encima se van a alegrar de tus fracasos por lo tanto no permitas que esas opiniones te influyan porque tú tienes ilusión tienes ganas tienes coraje tienes perseverancia tienes constancia estás trabajando todos los días por cumplir tu sueño y vas a fracasar pero como todos los grandes exitosos como todas las grandes personas que han triunfado en la vida espero que este vídeo te ayude os ayude a los que me veis a través de las cámaras me ayude a mí porque yo hago también estos vídeos para ayudarme para motivarme para volver a recuperar esas ilusiones que a veces se nos van un poco y tenemos que necesitamos un chute de energía para ponernos las pilas y seguir tirando adelante todos necesitamos en algún momento una palmadita en la espalda un empujón para seguir a por nuestro sueño si os gusta este contenido os invito a suscribiros a darle a la campanita para que youtube os avise de cuando subo un próximo vídeo os mando un abrazo y que nos vemos en el siguiente chao